Vale chicos, estamos en The Forest y vamos a empezar aquí Vamos a ver Barra espacedora No, no quiero medir Estamos en un avión Estamos solos ¿Y nuestro hijo? ¿No se supone que estábamos con un niño? Ah, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, que nos sentíamos No, azafota Azafota Esto no iba incluido en el precio Exijo una hoja de reclamaciones Exijo un reembolso total del vuelo Por favor Ayuda Ayuda Me la hostie Pero yo no tengo niño Ah, ahí está ¿Será ese? No, tú Tú, tu madre Ichi Ichi, huevón Dame mi hijo Tú Tú Tú, cara roja Mira aquí Dame, dámelo Mi hijo Mi hijo Mi hijo Opa Hola Hijo mío No, yo no soy tu hijo ¿No? No A mi hijo se lo han llevado Ah, pensé que eras tú Usain Bull Te llevó a mi hijo Sí Yo también creo Sí Qué cara roja ese Eric, Eric, ¿dónde estás? Mi hijo Eric Se lo han llevado Tengo que sobrevivir Aquí hay una maleta Ay, ahora sí Señora, lo siento, azafata Tienes que meterle Tienes que meterle Yoyos a las maletas Para abrirlas ¿Qué estoy haciendo? Espera, estoy robando Eh, mira Estoy comiendo, Yago Oh, Dios mío Sé comer Claro Sé comer, Yago Cuando lo coges, lo comes Métele Yoyos a las maletas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira Estamos evolucionando Como especie, Yago ¿Qué consiguió Sabia? ¿Qué solo consiguió Sabia? ¿Qué cae? ¿Qué cae? ¡Arbol ball! Ole ¿Esta piedra? ¿Qué ha agarrado? ¿Rock? Eh, he agarrado rock He agarrado rock Eso es bueno, gente La rock es bueno Vamos ¿Dónde está el tronco? ¿Qué he tirado? Ahí, ahí, eh ¿Vas a hacer romper las tachas? Hay muchas tachas Ah, vale, vale He tirado, he tirado ¿A quién han caído los otros troncos? ¿Dónde están? ¡Una araña! ¡Una araña allá! ¡Una araña allá! ¡Es enorme, Dios! ¿Dónde, dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, en la sombra ¿Dónde está la...? ¡Maldita desgraciada que te mueras! ¡Uy, Dios, es enorme, Dios! ¡Qué cosa! ¿Dónde? Por cierto, ¿tú dónde estabas yendo de viaje? Yo me iba a ir a las Maldivas ahora Yo me iba a ir a Cancún ¡Ah, amigo! Iba a recuperar las Maldivas yo Con mi hijo Pero hemos fracasado Nosotros queríamos recuperar nuestra... Nuestra amistad Y no hemos podido ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí queda un tronco, queda un tronco ¡Tenemos casa! ¡Eh! ¡Dale! ¡Se puede guardar! ¡Sí, uy! ¡Sí, slot 1, loco! ¡Bien! 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 ¡Yago! Somos supervivientes Recuperaremos a nuestros hijos Vale, vale, ya Yo a Timmy y tú a Brian ¿Abre el mapa, a ver? ¿El mapa? ¿Mapa? No sé abrir el mapa ¡Eh, mira lo que he hecho! ¡Me miro las manos! Dale la M No Le estoy dando la M Dale al botón al lado del 1 A la izquierda del 1 Yo no lo tengo en este teclado Vale, Yago Hay que investigar y buscar ¡Habla, habla! ¡Eh! ¡Eh! ¡Míranos! Hay que darse una ducha, Yago Así no podemos seguir Vale, a ver Dale a la B Y te sale para crear cosas Eh, quiero agua ¿Dónde está tu hijo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Uh! ¡Mire, mire! ¡Dale, dale! ¡Dale, ya! ¡Oh! Pero bueno, ese salto épico que ha hecho, papá Lo has explotado, man Es que ha explotado, literal Que no puedo coger nada ¡Yago, eres tonto! Ahora, ¿qué comemos? No, pero bueno No me intentes pegar ¡Aquí, mire! ¡Déjame! ¡Carry! ¡Carry! ¡Oh! ¡Que no me copas! ¡Carry! ¡Yago, Yago, Yago! Tranquilo ¿Quieres pelea, Yago? Ven aquí, la cosa ¡Toma, payaso! ¡Eh! ¡Yago! ¿Qué? ¿Yago? ¿Has escuchado eso? ¿Qué? ¡Un grito! ¡No! No, no puede ser ¡Yago, Yago, Yago! Era Timmy Era mi hijo, seguro No, era yo ¡Lago! ¿Cómo bebo agua, gente? ¿Cómo bebo agua? Por favor, explíqueme rápido Me voy a morir Explíqueme rápido Que ya me muero ¿No? ¿No? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Dámelo! ¡Eh! ¡He bebido! ¡Yago, he bebido! ¡Ayuda! ¡He bebido, Dios mío! ¡Ya! ¡Que me da igual! ¡Que tengo dos caribales aquí! ¡Ah! ¡Corre! ¡Súbete al avión! ¡Súbete a la silla! ¡Súbete a la silla, Yago! ¡He puesto una silla aquí! ¡Corre! ¡Voy, voy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Yago! ¡Corre! ¡No puedo correr! Vale, voy para allá Te he ido a la verga ¡Uf! ¡Se han ido, se han ido, se han ido, se han ido! ¡Se han ido, se han ido! ¡Ahora debajo del avión y huyen! ¡Ven, Yago, ven! ¡Hay una manera de subir al avión! ¡Mira mi hacha! ¡Está lleno de sangre! ¿Pero qué haces, tío? ¡Les he metido de yoyas! Bueno, aquí, Yago, ven ¡Estructura! ¿Qué? ¿Por eso? Hay que ver qué es ¡Prepárate! ¡Prepárate que nos morimos! ¿Así? ¿Así he preparado? ¿Qué? ¡Pero bueno! Ten cuidado con eso, no te vayas a matar, hombre Vale, no hay nada, ¿eh? Busca una olla, hay que robar la olla Hay cabizas ¡Puede! ¡Mira! ¡Mírame, mírame! Palos, palos, para mí Un cráneo, un cráneo Un cráneo y esto para mí Lo he vestido Mira, pégale a eso Ahí va, perdón Me va a matar, me muero He matado a Yago, gente Voy a tener que matarlo y me lo voy a comer Y beberé su sangre ¡Corre, corre, corre, Yago, corre! Me estoy robando todo Muchos cráneo estos, tío ¡Una pierna, tío! Agarra una pierna Venga, aquí hay pescaditos Podemos pegar Podemos pescar, a ver Me los como los peces, ¿eh? Aquí ¡Uy! ¡Vamos! Yago, dale a los peces Dale a los peces, Yago Me los llevo en el inventario ¡Toma, dale a los peces, pesca! ¡Saltó! ¡Ay, ole! Ven aquí, pescadito O para el agua del río O del mar O de cualquier sitio Se recolecta Y luego se pone una olla Y creo y así Sí, pero ¿cómo la recolecto al agua? Ese es el problema Espérate, a ver Equipar Eh, ¿puedo beber agua? Yago, me sale la E Para beber agua desde aquí Pero voy a morir Ya verás Sí, a mí también ¿Puedes tomar? Tú la tomas sin pensarlo ¿Te sientes bien? Pero ¡Hortia, verdad! Me toco el palo, ¿eh? El Yago está bien Después de beber esto Eh, sí De momento, sí Lo que necesito es comida Está buena el agua esta, ¿eh? No, no está buena, tío No está buena ¿Por? Este se lo va Para sacarse a la sangre Yago, métete aquí Y te saca la sangre Ven aquí, pescadito Uno grande Uno grande Uno Uno grande, digo Opa, opa No, no llego ¿Qué? ¿Qué tienes en la... ¡Suelta eso, hombre! Te mete una patada, ¿eh? ¡No! ¡Mira! ¡Dale, dale! ¡Pesca! ¡Pesca con la patada! ¡Ah! 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 ¡Ole, Yago! Increíble pescador ¡No, pe... ¡Me cago en ver aquí! Vamos a ponerla en la nuca Yago, me muero, Yago, me muero ¡Para! Esto da comida, mira ¿Qué, protejo? Eh, ¿qué da comida esto, loco? Sí ¡Eh, un lagarto! ¡Toma! ¡Huelo! ¿Qué lo has hecho, el pobre? No mires, Yago, no mires ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Para mí? Pero no me robas De gracia, me cago Suelta esto No, para ti ¡Ah! Vale, vámonos Nuestra casa la dejamos, ¿no? Entonces Tiene clavos ¿Cuántas cosas puedo llevar en el inventario, tío? Yo creo que lo tengo lleno Puedo llevar un montón, ¿eh? Una pata llevo, Dios mío Vale Vale, yo me echan torchas ¡Eh! ¡No jodas! ¡Tengo una lanza! ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡No que me matas! Tengo muy poca vida ¿Cómo recupero vida, gente? ¿Comiendo? Comiendo O con las medicinas Con medicinas Ah, dame un segundo Creo que tengo Aquí ¡Hala! Pulsado Me va curando Me va curando ¿Combinaste palos para eso? No ¿Cómo has hecho la lanza? Eh, a ver No way No way, gente ¿Esto cuenta como hueso? ¿Qué más puedo combinar para que salga algo épico? ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Apájalo! ¿Quieres dejar de pegarme? ¡Pum! Ah, que no tengo piedras Ah, mira Aquí sale la... Lo que hace falta Eh, mira Creo que... What? Creo que tengo una idea Combino Combino Combine Equip ¡Yago! Eh ¡Mira! ¡Mira lo que tengo! Eh ¡Ja, ja, ja! Yo, no puede ser Tengo comida ¿Tengo comida? ¡Yago! Hay que hacer una hoguera ¡Yago, hay que hacer una hoguera! Esta La sencillita Me faltan hojas Me faltan hojas ¡Dame hojas! ¡Epa ley! Necesito cuerda ¿Y dónde voy a sacarte yo cuerda? ¿Cómo se... ¿Dónde se saca cuerda? Encender Vale Tengo que comer Vamos a comer pescadito Vamos a la C Vale, ¿y cómo? R Ah, mira ahí C ¿Qué hago? ¿Qué? Mira Estoy cocinando ¿Por qué? No lo puedo creer Mira Que me lo quemas Creo que está perfecto Porque quiero llevármelo al inventario Mira, no hay cuerda Esto es comerte la pierna ¿Puedo cocinarle, gente, la pierna? Mirad Aquí no hay cuerda Aquí no hay cuerda Ponemos la pierna ¿Dónde hay cuerda? David Floor ¡Iago! ¿Qué? Ven Corre Voy Yo Bienvenido a Daniel No se puede llevar la comida puesta ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Mira cómo me lo como Mira cómo me lo como Qué rico Está buena, ¿eh? Estoy comiendo Ay, 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 esa es la buena ¿Qué tal? Buenísimo Es que soy un chef ¿Eh? ¡Eh, Iago, mira! Mata al pájaro Que tengo la mano Corre No, se ha ido Quiero cuerda Que te ven con la cuerda Vámonos Está colgada Vámonos Dicen que hay una cuerda colgada A ver Vamos a ver Vamos a ver a Iago Buscar la cuerda ¿Tengo comida en mi inventario? No, tengo que matar cosas Cuando llegue la noche Gente A ver Palos esto Esto más palos Me gasto palos Piedra a piedra Tengo en full Ven aquí, pájaro Cuervo ¡Hala ahí! Ven aquí, hombre Alimentario Yo iba a conquistar las Maldivas Sí Y Creo que No lo voy a conseguir Seguro que sí Estoy tranquilo ¿Tú me ayudarás? Te ayudaré Pero primero tenemos que encontrar a Eric y a Timmy ¡Ah, de verdad! ¡Eh! ¡Uy! Toma, toma, toma 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 ¡Dale, Dango, dale! ¡Vamos! ¡Qué tanto! Le quito la piel La piel para casa Adiós, vamos Así mejor o así ¡Eh! Los estoy viendo, los estoy viendo ¿Qué vienen? ¿Dónde? ¡Ahí, a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Tú, guarda el mechero, Dios! ¡Que me van a ver! ¡Guarda el mechero! Están por la izquierda ¡Guarda el mechero, joder! ¡Dale a la Q! ¡Dale a la Q y otra vez a la Q! ¡Ah, está ahí, está ahí! ¡Mira, está ahí delante! ¿Lo ves, lo ves? Está ahí delante ¡No, no, no, nada! ¡Quita la Q! ¡Ahí está! ¿Lo ves? ¿Es este de allí? Sí, eso de ahí, está ahí delante ¡Es este de allí, Dios mío! Creo que no se han visto ¿Vamos? Creo que no Yo creo que no, ¿eh? ¿Vamos? Vamos a acercarnos tranquilamente Diremos ¡Hola! ¿Habéis visto a mi hijo? Tío, es que juego más oscuro, tío Dios He intentado subirlo, gente Pero no puedo subirlo más Así es con la mejor manera Que se puede ver ¡Mira, mira! Están ahí, están ahí ¡Los veis! Están corriendo Sí, sí Los veo corriendo, ¿eh? ¡Oh! Los vi corriendo Voy a esconderme Tras de este árbol Un segundo, ¿eh? ¿Graphic? ¿Cómo era? Color Gaming Color Gaming Aquí Con cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado Tiago, si se ponen calientes Les cagamos a piñas, ¿eh? ¿Hay una ahí en la casa? ¿Sentado? No, no Pero voy a beber agua, ¿vale? Voy a robarle agua Por ratas ¡Eh, ahí hay cuerda! ¡Ahí he visto cuerda! ¡Y un caldero! Hay que robar esas dos cosas, ¿eh? ¡Apaga esto, pedazo desgraciado! ¡Apaga, hombre! ¡Me cago en! ¡Tiene alguien colgado! ¿Cómo? Estos no son pasajeros, tío He conseguido cuerda ¿Dónde estás, Yago? Ahí estás ¡Hala! ¿Qué es esto? Dame todo eso, señora ¿Está usted bien? Señora, ¿está usted bien? Creo que no está bien Creo que ha muerto Eh, no les veo, ¿eh? Yo no veo a nadie Yo creo que han huido No hagas ruido, ¿eh? No, no Yo voy a agarrar cuerda y me voy Quemarles las casas ¿Se las puedo quemar con el mechero? ¿Y ya está? ¡Oh, dale, Yago! ¡Venga, déjame esto, hombre! ¡No hagas ruido! ¡Yago, la olla! ¡Busca la olla! ¿Qué es eso que hay ahí delante? ¡Qué hago suelta esto, hombre! ¡No hagas ruido! Que no estoy haciendo ruido Es que me tocan las cosas ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, le han comido las tripas! ¡Dios mío! No veáis, no veáis Es que no veáis Eh, veo uno, veo uno, veo uno ¡Veo uno, Yago! Dos, dos, tres Yago, Yago, nos han visto, Yago Sigue agachado, sigue agachado Son tres, Yago, son tres ¡Oh, este le han clavado algo en la boca! ¡Ah! ¡Quíate! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No, corre! ¡Corre tú, corre! ¡Lo veo, corre! ¡Ah, estamos rodeadísimos, estamos rodeadísimos, estamos rodeadísimos, estamos rodeadísimos! ¡No, Yago, corre, corre! ¡Me he cansado, me he cansado! ¿Qué le podemos hacer? ¡Ah, mi remorio, joder, Yago! ¡Ah, me están tirando lanzas! Yago, corre, por Dios ¡No puedo correr! ¡Yago! ¡Ven a mí, ven a mí! Voy, voy, voy hacia ti y nos protegemos juntos ¡Le he quemado, le he quemado! ¡Aguanta, voy! ¡Nos pegamos ahí! ¡Ven hacia mi nombre, ven hacia mi nombre! ¡Voy, voy! ¡Hace mi nombre! ¡Estoy cansadísimo! ¡Pero ver, ¿está mi nombre? ¡Que no puedo! ¡Estoy lo estoy intentando! ¡Sigue, sigue! ¡Hacia atrás, hacia atrás! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Aquí a un mí, bebé! ¡Tiene gente detrás! ¡Tiene gente detrás! ¡Traqui, traqui, traqui, traqui! ¡Déjame! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado con pegarnos! ¡Estoy cuidado con pegarnos! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Están pegando entre ellos! ¡Están pegando entre ellos! ¡Corre, corre, corre! ¡Estás subiendo, ¿no? ¡Estás subiendo! ¡Sí, sí! ¡Lo estoy intentando! ¡No! ¡Me han pillado! ¡Me han enganchado! ¡Ah! ¡Me han cogido! ¡Me han cogido!